¿Cuál es el resultado de tu equipo? Sí, la verdad, te digo, es algo muy padre, algo muy sensacional, algo inexplicable en el momento, después de un mal inicio que había tenido, desafortunadamente no se habían dado los goles y después de seis jornadas me toca anotar y dos goles y creo que fue algo muy emocionante, no te lo puedo explicar, pero estoy muy tranquilo porque se empiezan a dar las cosas. Sí, la verdad, no es casualidad, el partido de hoy creo que el equipo venía mejorando y tanto los jugadores, el equipo, el cuerpo técnico, la afición merecían un partido como este y creo que hoy se brindó y hoy se vio reflejado lo que se trabaja en la semana. Sí, cada entrenamiento, cada partido que jugamos, vamos poquito a poquito y gracias a Dios fuimos agresivos y fuimos sobre todas las cosas contundentes. Pues sí, no cae duda de que Fano y Julián son jugadores importantes, pero gracias a Dios Luis García y Eder resolvieron el partido porque ellos fueron los que hicieron los goles. Es decir, quiero que ellos de alguna manera han contribuido con el esfuerzo para que el Guamuchi ganara. Yo creo que sí, Eder no se pudo haber olvidado de hacer goles, Eder no se pudo haber picado a las puntas, Eder no se pudo haber olvidado de jugar. Yo creo que más que nada aprovechó las ocasiones que tuvo, hizo los dos goles y se perdió otro, pero creo que ahora además va a tener un poquito más de tranquilidad a la hora de resolver si se pronuncia, si se hace alguna jugada de cara a la portería. Contento por los chicos, porque en realidad veníamos trabajando muy bien, veníamos haciendo las cosas muy bien y que esto nos va a ayudar a tener quizás un poquito más de tranquilidad a la hora de poder resolver los partidos porque en realidad estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible bien. Gracias. Gracias.